¡Vamos! 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 ¡Gira atrás! ¡Gira atrás! ¡Gira atrás! ¡Gira! ¡Gira! ¡Gira atrás! ¡Gira atrás! ¡Fuertes! ¡Fuera, Fota, fuera! ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Gira atrás! ¡Gira atrás! ¡Gira atrás! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vámonos, atentos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Solo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fernamos! ¡Fernamos! ¡Pareces! ¡Va! ¡Fernamos! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡A desabierto! ¡A toco! ¡A toco! ¡Sigue! 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 ¡Sin falta! ¡Sigue! ¡A correr! ¡A hacia afuera! ¡Hacia afuera! ¡Hacia afuera! ¡Márquete afuera! ¡Sigue! 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 ¡Sigue Por fuera, por fuera. ¡Mantalo, Ricky! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Mantalo! ¡Mantalo! ¡Enorme! Por fuera... ¡Vamos, alto el gol. Vamos. Vamos. ¡Saltos carrascos! ¡No están detrás! ¡Si hay robo, salí contigo hacia afuera! ¡Vale! ¡Hasta allí! ¡Hasta de carga! ¡Bueno sí! ¡Sí, Aron! ¡Sí, Aron! ¡Sí, Aron! ¡Sí, Aron! ¡Se va, se va, se va! ¡Buena Rubén! ¡Sinabo! 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 ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está, golpeo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está, que no caiga! ¡Para atrás, para atrás! ¡Tira, Claudio, duro! ¡Selid! 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 ¡Dembol! ¡Dale, Andrés! ¡Dale, Andrés! ¡Dale, Andrés! ¡Dale! ¡De verdad! ¡Édala! ¡Y ya corre, corre! ¡Oh! ¡Qué difícil, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no!